Good morning student, quien te habla es el Teacher Youngly. Bien chicos, el día de hoy vamos a ver lo que es una práctica con respecto a aritmética. Vamos a hacer ejercicios que están en tu tarea del capítulo 1, 2 y 3, ya que la próxima semana se nos viene el examen mensual y quiero reforzar esa parte allí con ustedes. Sé que aparte nos vamos a ver en el reforzamiento, pero es un momento de aprovechar este tiempo ya que hemos terminado los tres últimos temas. Entonces vamos a aprovechar que nos queda todavía tiempo para seguir haciendo pero una práctica de esos ejercicios, de unos ejercicios de la tarea. ¿Ok? Bueno chicos, vamos a dar inicio entonces con el primer ejercicio. Bien chicos, quiero que te ubiques en el ejercicio número 1 de la tarea, capítulo número 1 de teoría de conjuntos 1. Aquí pues como ya verás, esto me lo vas a acomodar, esto es, Z pertenece a los enteros. ¿Ok? Estos son los enteros, pero enteros positivos, le vamos a colocar acá. ¿Ok? Bueno, me dice que indicar por extensión. Bueno, aquí esta es por comprensión. Por lo tanto, por extensión voy a nombrarlos todos los elementos que están en ese conjunto M. Pero debo de tomar ciertos criterios, que son los X que voy a tomar, para aplicarlo en esta fórmula. ¿Ok? Que nos están dando. Mira lo que sucede. Yo voy a decir, bueno, voy a agarrar unos X que van a ser iguales a cual. Voy a nombrarlos. Y coloco. ¿El 4 lo nombraré? No, porque ese 4 es menor que X. No me dice que es menor o igual. ¿Bien? Otro número que le sigue, es decir, el X va a estar entre el 4 y el 11. Como X va a estar entre 4 y 11, el otro número va a ser el 5, ese sí, que es un entero. Luego le sigue el 6. Luego le sigue el 7. El 8, el 9, el 10 y el 11 le seguirá. Aquí dice que es menor o igual. Ah, ok. Puede ser igual a 11. Entonces colocamos el 11. ¿Ves? Y estos son los valores que puede tomar X. Ok. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, yo voy a decir, LM va a ser igual a... y abro una llave y vamos a ver cuáles son. ¿Qué pasa si es 5? En esta ecuación, en esta fórmula, digamos de esa manera. Si X es 5, sería 5 por 2, ¿cierto? Porque la fórmula es 5X menos 1. Entonces, si X es 5, sería colocar el 5 aquí. Perdón. La fórmula es 2X menos 1. 2X menos 1. Ahora sí. Esa es mi fórmula. Y si tú colocas el 5, allí en donde está la X, dice 5 por 2, 10. Y le restas 1, 9, teacher. Muy bien. Colocas 9. ¿Qué otro número le sigue? Aquí dice el 6. El 6 por 2, 12. Le restas 1, 11. 11. ¿Qué otro número le sigue? El 7 aquí. 7 por 2, 14. Le restas 1, 13. Y date cuenta de esto, mira. 9 más 2, 11. Más 2, 13. El otro será más 2, entonces. 13 más 2, 15 será el otro. El otro será 15 más 2, 17. El otro será 17 más 2, 19. Pero mira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Deben de haber 7 también aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, falta 1. ¿Ok? Falta el 19 más 2. Eso es 21. ¿Ves que es una manera también de hallar esos números así? Ya cuando, ojo, ojo. Como ya te lo he comentado anteriormente. Cuando hay una secuencia. A veces no te va a dar una secuencia. Tienes que evaluarlo uno por uno. Y fíjate. El 11, que es el último número. Lo multiplico por 2. Eso es 22. Y si le restas 1, es 21. ¿Ok? Bueno, van a haber algunos casos que no te va a dar una secuencia. Entonces, sale mejor sustituirlos de una vez. Acá. Pero bueno. Aquí nos dio. Y bien. Entonces, ya hemos indicado por extensión el conjunto M. Esa es la solución. Esta que vemos acá. ¿Ok? Es nuestra solución. Muy bien. Vamos con otro que esté allí de la tarea. El número 2. Ojo con esto. Porque sé que a veces se equivocan. Aquí me dice cuántos elementos tiene el conjunto B. Equivocarse es errar. Y errar es de humano. ¿Ok? Corregir es de sabios. Todo mundo se puede equivocar. No es que somos perfectos. Pero vamos a evitar eso. Aquí, mire. Mira lo que pasa acá. X, Y, Z, Z, X, Y, X. Voy a nombrar. O voy a encerrar en un círculo. El X. Tengo aquí. El Y. El Z. Z no lo encierro en círculo. Porque ya lo encerré. X no lo encierro en círculo. Porque ya lo encerré. Y. Tampoco lo encierro en círculo. Porque ya lo encerré. Y X otra vez se está repitiendo aquí. Entonces, lo que está encerrado en círculo son los elementos que tiene ese conjunto B. Y el resto se están repitiendo. Por lo tanto, no los encierro en círculo. ¿Cuántos elementos tiene B? Tiene tres elementos. ¿Ok? Esa es la respuesta. Tres. Tres elementos. Que son X, Y, Z. Esos son los elementos. Pero me están pidiendo la cantidad de elementos. La cantidad de elementos son tres. Más no me están diciendo cuáles son los elementos que tiene B. ¿Ok? Entonces, como me dice, ¿cuántos elementos tiene el conjunto B? Tres elementos. Bien. Entonces, pendiente con eso. Quiero que pases ahora a lo que es el capítulo 2. Que tiene que ver con teoría de conjuntos. Teoría del conjunto 2. ¿En qué parte te vas a ubicar? ¿Dónde está la tarea? Acá nos dan dos conjuntos. Conjunto M y un conjunto N. Conjunto M tiene una serie de elementos. El conjunto N también la tiene, una serie de elementos. Pero nos piden hallar la intersección. ¿Ok? ¿Qué es la intersección? La intersección es aquellos elementos que están en M y en N también. Lo que no está, no es intersección. Lo que debe estar en M y en N al mismo tiempo. Digámoslo de esa forma. Por lo tanto, yo voy a empezar. Te recomiendo que empieces entonces con... Si empiezo con N, ok. No hay ningún problema. O empiezas con M. ¿A qué me refiero? Mira, yo digo. En M está el 2. Voy a empezar con M. En M está el 2. ¿El 2 está en N? No. No lo voy a marcar. En M está el 5. ¿El 5 está en N? Sí. Ah, ok. Aquí está el 5 y aquí está el 5. Muy bien. En M está el 6. Y en N también está el 6. En M está el 7. Y en N está el 7. En M está el 9. Pero en N no. Listo. ¿Cuál es su intersección? Ah, ok. Entonces tú dices. Bueno, teacher. Yo encontré que M intersectado con N es igual a... Y nombra los elementos que interceptaste y que marcamos. Que fueron el 5, el 6 y el 7. Listo. Esos son los elementos de esa intersección. Si tú hubieses empezado por N, no hay ningún problema. Yo dije, empecé por N y dije. En N está el 1. ¿El 1 está en M? No. ¿En N está el 3? ¿El 3 está en M? No. ¿En N está el 5? Y en M también. Ah, ok. ¿En N está el 6? ¿Y en M también? ¿En N está el 7? ¿Y en M también? No me queda más ningún número o no me queda más elemento en N. Por lo tanto, hasta allí llego. Si te das cuenta, el 9, pues no va a estar allí en ninguno. Y listo. Son los mismos números. ¿Ves? Los mismos elementos que están allí en la intersección. No hay ningún problema allí. ¿Ok? Bien. Vamos con otro que esté allí en la tarea. Aquí está el número 4 de la tarea. Mira lo que me dice acá. Este es muy importante porque me dice hallar el cardinal de A diferente a B. Ojo. A diferente a B o A menos B. A diferencia, diferencia A. No es diferencia simétrica. Una diferencia. A diferencia de B. Pero vamos a llamarlo A menos B. A menos B. ¿Qué es A menos B? A menos B es lo que hay en A, recuerda. Es lo que hay en A que no hay en B. ¿Ok? ¿Cómo hacemos nosotros eso? Entonces yo voy a marcar, ojo, lo que hay en los dos. Y lo que me queda en A es lo que hay en A que no hay en B. Fíjate. Puede ser así para que lo veas. En A tengo el 3 y el 3 está en B. En A tengo el 7 y el 7 está en B. En A tengo el 9 y el 9 está en B. 1 y 5 están en A, pero no están en B. Entonces esa es la respuesta, 1 y 5. O tú dices lo siguiente. El 1 está en A, está en B, no lo voy a encerrar en un círculo. El 3 está en A, está en B, sí, no lo encierro en círculo. El 5 está en A, está en B, no, lo encierro en círculo también. El 7 está en A y está en B, no lo encierro en un círculo. El 9 está en A y está en B, listo. Ojo, con A solamente. Entonces lo que está en A que no está en B es 1 y 5. ¿Te das cuenta entonces que es lo mismo que hicimos hace rato? Lo que no me quedó marcado fue 1 y 5. Mientras que aquí 1 y 5 también es lo que me quedó marcado. Es decir, lo que encerré en un círculo es el A menos B. Lo pueden hacer de esas dos maneras, no hay ningún problema. Si hay otra manera que tú dices, teacher, yo lo hice de otra manera que me lo sé, no hay ningún problema. Lo importante es que lo haga de una manera lógica. Entonces tú dices, A menos B es igual a qué? Igual a 1, 5. Ojo, en este porque yo lo marqué. Lo que está en A que no está en B, ok? ¿Por qué 3 no lo marcó? Porque está en B. ¿Y por qué el 7 no lo marcamos? Porque está en B. ¿Y por qué el 9 no lo marcamos? Porque está en B. ¿Lo ves? Entonces A menos B es 1 y 5. O 1, 5. Bien, ubícate ahora en la parte de conjuntos 3, ok? Donde tenemos ejercicio de la siguiente forma. Allí se va a ubicar en tarea. Esas tareas que tienes allí. Acá tengo el número 3 de la tarea. Dice así, en una empresa trabajan 120 empleados y 65 de ellos usan anteojos, 40 usan solo reloj, 20 usan reloj y anteojos. ¿Cuántos no usan estos objetos? Ok, yo voy a hacer esto. Voy a establecer un conjunto universal o universo. Voy a hacer una intersección de dos conjuntos dentro de ella. ¿Cómo así? Bueno, dicen que estamos hablando de los que usan anteojos y los que usan reloj, ok? A de anteojos y R de reloj. A de anteojos y R de reloj. ¿Trabajan 120 empleados? Mi conjunto universal o universo es 120. Y dice, y 65 de ellos usan anteojos. A es igual a 65. 40 usan solo reloj. R es igual a 40. Ahora, ¿qué más me dicen? 20 usan reloj y anteojos. 20 está aquí en su intersección. Y fíjate, voy a completar con solamente esa intersección que me va a ayudar bastante. Mira lo que voy a decir. Como esto es los que usan reloj. Y tengo 20 ya por acá. Y me dice que son 40 los que usan reloj. Esos otros 20 están acá. 20 más 20, 40. ¿Ok? Como estos son los que usan anteojos. Y ya tengo 20 por acá. Entonces tengo 45. Porque 45 más 20, 65. ¿Te fijas? Y cuentas. 45 más 20, más 20. Eso es 85. ¿Cuánto le falta para llegar a 120? Es decir, acá todo esto es 85. Y el resto es el que va a estar acá. Lo que falta para llegar a 120. Si hay 85, bueno, tú dices a 120 le restas 85. Ok, eso es 35. Y esos 35 están por acá, fuera. Esos 35 no usan estos objetos. Ni anteojos, ni reloj. Y la respuesta es 35. ¿Ves? Listo. Esa es la respuesta. Vamos con otro ejercicio. Ok, chicos. Acá, número 4. Dice así. En una encuesta, a 35 personas, se comentan que 25 prefieren Coca-Cola. 20 prefieren Inca-Cola. Y 5 no gustan de estas gaseosas. ¿Cuántos prefieren las dos gaseosas mencionadas? Bueno, voy a hacer también muy parecido a lo anterior. Y decimos. Esto es que estoy haciendo. Conjunto-universo aquí. Ok. Y dentro de ella voy a hacer dos intersecciones. De dos conjuntos. Puede ser 3, 4, 5 intersecciones. N intersecciones. Pero en este caso son dos porque solamente tengo Coca-Cola e Inca-Cola. Y voy a colocar C de Coca-Cola por acá. Y por acá. Y de Inca-Cola. Ahora, me dice. En una encuesta a 35 personas. Mi universo es 35. O el conjunto universal es 35. Ok. Aquí se comenta que 25 prefieren Coca-Cola. Y 20 prefieren Inca-Cola. Y 5 no gustan de estas gaseosas. ¿Cuántos prefieren las dos gaseosas? Bueno. Coca-Cola. No dice que prefieren solo Coca-Cola. Coca-Cola. 25. 20 prefieren Inca-Cola. Coca-Cola. 20 de Inca-Cola. Ok. Y 5 no gustan de estas gaseosas. A 5 no le gustan de estas gaseosas. Están por acá. Pero fíjate. Recuerda esto. Yo voy a hacer lo siguiente. Voy a colocar que la intersección es A. Para que lo veas de esta forma. Esto es A. Si eso es A. Esta parte que está aquí. Es 25. Pero le quitas A. La cantidad de elementos que hay en A. ¿Ok? A es la cantidad de elementos. Entonces aquí hay 25 menos A elementos. Y en esta parte sería 20 menos A. ¿Ok? 20 menos A elementos. Es lo que hay allí. Aquí hay 20 menos A elementos. Pero la cantidad de elementos que hay aquí. Más estos elementos. Más la cantidad de elementos que hay acá. Es igual a 30. ¿Por qué a 30? Porque en total hay 35. Pero ya hay 5 aquí. Entonces la suma de ellos me va a dar 30. ¿Lo ves? Y decimos 25 menos A. Es lo que voy a decir por acá. 25 menos A. Más A. Más 20 menos A. ¿Ok? Mira. 25 menos A. ¿Ok? Que es este. Más A. Que es este. Más 20 menos A. ¿Ok? Todo eso debe ser igual a 30. Pero primero vamos a ver cuánto nos da esa suma. Este menos A con este A se elimina. 25 más 20. Eso es 45. Podemos colocar acá 45. 45. Más. Perdón. 45 menos A. ¿Cierto? 25 más 20 es 45. Y me queda 45 menos A. Todo eso debe ser igual a 30. ¿Qué voy a hacer? Este A lo paso para acá y este 30 lo paso para acá. Cambian de signo. Me queda entonces 45 menos 30 igual a A. Cambiaron de signo. ¿Cuánto es 45 menos 30? Eso es 15. 15 igual a A. Que es lo mismo que digas que A es igual a 15. ¿Y qué es ese A? A es esto. Es la intersección. Y es lo que prefieren las dos gaseosas mencionadas. ¿Ves? Entonces acá puedes colocar el 15. Y listo. ¿Quiénes prefieren las dos gaseosas mencionadas? La respuesta es 15. ¿Bien? Ok, chicos. Esto es lo que yo quiero que entiendas. Que las pruebas que yo voy a hacer son parecidas a lo que hemos hecho. Lo que hemos hecho en los últimos tres capítulos. Los tres capítulos que hemos visto. Lo que va para el examen. Por lo tanto, yo te sugiero que veas detalladamente las clases. Porque de allí va, de esas clases, el mismo procedimiento. Lo único que pueden cambiar son los números. Es lo único que yo te voy a hacer allí. Aspiro que de verdad me saques una buena nota. Te recomiendo que agarres todavía, si hay ejercicios de práctica propuestos que quedan por allí. Por allí, resuélvelos. Intenta resolverlos. ¿Ok? Que estén relacionados con lo que hemos hecho. No hay ningún problema. Y si no has hecho tarea, pues intenta hacer la tarea. Bueno, recuérdame enviar, o recuerda enviarme esta evidencia. ¿Ok? La estaré esperando luego de finalizar el video. Con eso me da fe de que entras a la clase y de que estás copiando. Bien chicos, te deseo un feliz día. Hasta luego.